No es que yo crea en las sombras preternaturales ni siquiera de Antonio Machado, pero es un lugar de su vida, hay una atención no solamente de Segovia, sino de España entera, puesta sobre este lugar, y el estar de manera activa tratando de sacar de mí, en el modesto grado que puedo, poesía, pues sí, me sobrecoge un poquillo, no tanto como para perder la tranquilidad, pero sí un poco. Es una compañía, cierto, y muy buena. Lo que ocurre es que no va a ser, por decirlo así, un fondo, sino más bien un diálogo entre poesía y música. Dentro del pensamiento que concierne a la naturaleza de las artes, yo sé con perfecta claridad que la poesía en su origen es música. Música, al menos, en cuanto a que es palabra generada rítmicamente, que es un componente musical. En unas jornadas de poesía y música en la casa de Machado, ya es absolutamente increíble, ¿no? Y luego estar acompañado, acompañando a Antonio Gamonera, ya es uno de los mayores privilegios que hay, ¿no? Para mí es algo excepcional, desde luego. Tampoco yo hago presentaciones. Bueno, ustedes, ustedes conocen el arte conmemorativo de esta reunión, que debe estar perseguida por el respeto a la memoria de don Antonio. Yo solo aspiro a estar contigo en paz y a estar en paz con un deber desconocido que a veces pesa también en mi corazón. Después de siete años en los que apenas pude hacer nada porque fueron malgastados en viajes por el mundo entero y ahora me arrepiento, pero claro, el arrepentimiento es algo perfectamente inútil en estos casos, por lo menos. Pues sí, me he puesto a la mesa de trabajo con toda la frecuencia y toda la dedicación y la intensidad de que soy capaz. Y bueno, en año y medio, la semana pasada, entregué dos libros a las editoriales y ahora voy a dejar descansar un poco la poesía para intentar hacer un segundo tomo de mis memorias. Aunque he entregado dos libros la semana pasada, siete años improductivos, poéticamente, a mi edad es un caso de mala suerte o más bien de mala cabeza, de no saber decir no, cosa que a veces hay que aprender a decir. Eres como una flor ante el abismo, eres la última flor.